Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo y os traigo algo diferente al canal como FIFA está un poco muerto como yo ahora mismo estoy de recuperaciones y no voy a poder hacer tantos directos a lo mejor y vídeos de FIFA ya dije que de momento lo voy a dejar aparcado pues voy a hacer este tipo de cosas ahora ha salido un tag que es el 30 Days Football Challenge que yo lo empecé a hacer en Instagram, no me acuerdo muy bien que día, lo tengo por aquí el día 13 de julio, lo empecé a subir y está en mi Instagram Daviletti9 pero como me siguen 900 personas y es algo un poco personal, bueno personal que es una manera de que me conozcáis mejor pues he decidido hacerlo mejor en Youtube y acabarlo en Youtube no sé hasta que pregunta llegué pero vamos a hacerlo completo en Youtube antes de empezar con el tag quiero nominar a dos personas como sabéis a mí no me ha nominado nadie simplemente quería acabarlo en Youtube y como me sigue aquí más gente pues para que me conozcáis mejor y quiero nominar a mi primo BumbleG que me apetece que lo haga aunque probablemente sea muy parecido al mío pero quiero que también lo veáis y quiero nominar a Football Cards Pedrito ¿vale? he hablado ya con él y me apetece un montón saber que responde a las preguntas él porque sí que va a ser un poco distinto al resto yo creo porque bueno, él no es ni del Madrid ni del Barça que es lo típico que se suele ver ¿no? así que nada, dicho todo esto os dejo los dos canales en la descripción cuando lo suban pues lo suben así que nada, empezamos con el tag bueno, primera pregunta un gol que recordaré toda mi vida aquí no puedo elegir solo uno, voy a elegir dos y un gol que recordaré toda mi vida evidentemente esto lo va a decir todo el mundo todo el mundo que sea español lo va a decir que es el gol de Andrés Iniesta sin duda, vamos es que ese gol yo tenía solo nueve años y aún así lo celebré como nunca y yo ya sabía por aquel entonces que España era muy difícil que volviera a ganar un Mundial y sinceramente es que fue un gol que de verdad me puso vamos, a mil revoluciones y también otro gol que es que fue el año del Atleti que fue los dos goles de Godín no voy a decir solo uno sino los dos goles de Godín en los dos últimos partidos de la temporada ese gol en el Camp Nou que nos dio la Liga sufriendo al final o sea, ese partido que se puso tan complicado lesionándose Diego Costa y Arda Turán que empezamos perdiendo con ese golazo de Alexis Sánchez que no sé ni cómo lo sacó y de repente llega Godín ahí con la cabeza y mete un gol que de verdad lo recordaré toda mi vida sin duda y el de la final de la Champions contra el Real Madrid de Godín que podía haber sido el gol el gol que nos diera la primera pero bueno, ya sabemos que me acabó la historia vamos a la pregunta 2 que es un partido que rompió tu corazón antes de decir esta pregunta os digo que este vídeo va a ser probablemente muy largo porque ya me empiezo a enrollar como las persianas se dice así creo que sí bueno, el caso un partido que rompió mi corazón es que aquí no hay duda ya os he hablado ya os lo he mencionado que fue la décima del Real Madrid y sobre todo la undécima o sea, yo en la décima es un partido que evidentemente lloré lloré bastante me rompió el corazón principalmente porque bueno, yo a Atleti no había visto llegar nunca a una final tan importante y encima perderla contra el Real Madrid pero bueno, sinceramente como ese año ganó la Liga pues me sentí súper orgulloso del equipo y muy contento por el equipo y por todo pero claro encima ese partido yo no pienso que la Atleti lo perdiera porque el partido acabó 1-1 en realidad lo que pasa es que lo perdió en la prórroga eso sí, en la prórroga del Real Madrid en la segunda parte de la prórroga es cuando ahí fue muy superior pero es que la segunda final ahí sí que pienso que la perdió el Cholo más que nunca porque bueno, en la primera tiene la excusa de que Atleti estaba muerto que físicamente tenían 11 jugadores muy buenos con los que estuvieron toda la temporada jugando y es evidente que podía pasar que el Real Madrid te gane la prórroga porque el Real Madrid tenía más plantilla pero en la segunda final me fastidió más porque ahí pienso que la final la perdió el Cholo aún así se le perdona pero igualmente pienso que la perdió el Cholo porque empata empata es el partido para empezar primero, Griezmann falla un penalti en el 47 creo que fue si Griezmann llega a meter ese penalti os digo yo que el Atleti en los 90 minutos pierde la final porque se echa atrás ¿qué pasó? falló el penalti y necesitaban un gol necesitaban un gol en el 83 marcó Carrasco es que me acuerdo que gol cómo salté cómo pensé que se podía y el Atleti seguía seguía atacando seguía atacando y ese era el Atleti que yo veía ese era el Atleti que yo quería y de hecho tuvo una ocasión clarísima que se iba Carrasco y dos más del Atleti contra uno y de repente le metió un hachazo no sé si fue Ramos o Pepe me quedé flipando que eso no fue Roja pero bueno aparte de eso que ya me estoy empezando a quejar y a lloriquear sé que ahí todos los del Madrid empezarán a ir pero bueno el caso es que yo creo que esa final ha perdido el Cholo porque el Madrid iba con cero cambios a la prórroga y el Atleti iba con uno un cambio que el Atleti si hubiera metido a Correa por Fernando Torres o a un jugador ofensivo yo creo que el Atleti hubiera ganado la final ¿qué pasa? que el Cholo metía a Tomás y hizo que el Atleti se fuera atrás y en los penaltis yo sé que el Real Madrid la ganó pero yo creo que los penaltis es lotería me da igual lo que digáis para mí el Atleti no perdió esa final es lotería y la podría ganar el Atleti y yo si la hubiera ganado el Atleti hubiera dicho igual que era lotería en fin fueron los dos partidos que rompieron mi corazón y eso va a quedar la idea para siempre para siempre el Atleti acabará ganando una Champions si no se cruza con el Real Madrid pero bueno la acabará ganando espero espero la pregunta 3 dice un jugador que jamás debería retirarse aquí voy a decir tres jugadores o sea aquí yo las preguntas están ahí pero yo hago lo que quiero luego en fin voy a decir tres jugadores y dos son los de siempre Messi y Cristiano para mí no deberían retirarse nunca sobre todo Messi ¿vale? o sea sé que aquí empezarí los del Real Madrid a pensar que porque soy del Atleti y bla 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 pero no es que Messi es un jugador que es que de verdad el Barça que ahora mismo no está en su mejor momento si no está bien tienen a Messi y el Real Madrid es verdad que si no están bien no aparece Cristiano tantas veces como Messi ¿me entendéis? Cristiano es muy bueno y mete muchísimos goles y muy buenos pero no es como Messi ¿sabes? a mí es que Messi para mí es que es el mejor de todos los tiempos sin duda y otro jugador para mí es Gigi Buffon que es un portero que le llevo admirando un montón que además yo al ser portero que tampoco se valora tanto a los porteros sinceramente para mí Gigi Buffon tampoco debería retirarse nunca porque es un portero encima que es que lleva jugando ¿desde cuándo? desde el siglo XX lleva jugando y sigue aquí todavía y me da pena que se vaya a retirar este año pero bueno para mí esos son tres jugadores que no deberían retirarse nunca un jugador no, un partido que todo el mundo debería ver o los jugadores después un partido que todo el mundo debería ver sé que muchos youtubers han puesto la remontada de Liverpool en la final contra el Milan una final que iba a ganar 3-0 en Milan y es un partidazo la he visto en vídeo y es un partidazo pero como yo no la he visto en vivo la he visto en vídeo pues os voy a decir un partido que yo haya visto en vivo que fue el 4-0 del Atlético de Madrid al Real Madrid por mil historias el Real Madrid podría estar lo mal que tú quieras pero es que el partido del Atleti fue espectacular el gol de Chilena de Saúl el primer gol de Thiago que se la comió un poco Casillas el gol de Griezmann de Manchukic fue un partidazo fue un partidazo y digan lo que digan el Atleti se merendó ahí al Real Madrid de verdad y fue un partido que fue algo menos mal menos mal fue un partidazo y yo lo voy a recordar pues eso como un partidazo y es verdad que luego el Real Madrid a la hora de la verdad en Champions nos eliminan y nos ganan las finales pero es que ese partido de verdad no lo voy a olvidar nunca no lo voy a olvidar nunca y ya está digan lo que digan y la pregunta número 5 dice un jugador claramente sobrevalorado aquí esto no es tan difícil voy a echar un poco para acá porque entonces me voy a tapar la cara a la hora de editar un jugador claramente sobrevalorado esto lo está diciendo muchísima gente Pogba y yo también digo Mbappé Mbappé es un muy buen jugador como Pogba pero se le están dando mucha bola que Mbappé vale que es Mbappé pero que tiene 19 años y que lo único que ha hecho ha sido una segunda parte de temporada buena y en Champions yo creo que los dos están muy sobrevalorados la pregunta 6 dice un mundial que jamás olvidarás pues evidentemente y un equipo por el que te gustaría fichar también evidente bueno la pregunta 8 dice el gesto técnico del cual te gustaría ser experto bueno yo como soy portero no hace falta hacer regates ni nada por el estilo a mí como portero me gustaría ser experto en no sé si es un gesto técnico si se podría llamar así pero me encantaría ser experto en parar penaltis o sea es algo que te puede ganar partidos y bueno también finales si llegas a penaltis pero bueno yo creo que es que que en un partido hay un penalti que tengas un portero que sepa parártelo muchos dicen de Oblak pero Oblak es un portero que lo único que no paró fue en la final de la Champions que no se movió en la mayoría de los penaltis es verdad puede ser por mi historia si yo tengo un razonamiento que si queréis os cuento que por qué no se movió pero el caso es que por ejemplo Diego Alves o sea el el ratio de paradas de Diego Alves de penaltis creo que daba 53% o algo así es una locura y Diego Alves ha ganado partidos con el Valencia gracias a parar esos penaltis o sea tener un portero que para el penaltis y a mí me gustaría ser experto porque encima es como si tú marcaras gol un portero no suele tener en plan tanta tanto como llamarlo o sea tú cuando metes un gol es como y un portero no suele tener eso pues cuando para un penalti es como si marcar un gol y es lo que a mí más me gusta yo me paré un penalti esta temporada gol 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 joril lo vais a ver aquí y y es que fue o sea espectacular si hubiéramos ido ganando hubiera sido mejor vale la pregunta no me dice un jugador que te gustaría recibir consejo evidentemente voy a coger un portero pero no solo uno no puedo uno voy a coger cuatro o sea sí sé que os estoy poniendo como como un montón de imágenes y de jugadores a la vez en una misma pregunta pero es que no puedo coger solo a uno me gustaría recibir consejo de Jan Oblak sobre todo hoy en día porque para mí es mi portero favorito y es de Atleti y me encanta todo lo que hace la seguridad que tiene y sobre todo cómo bloca los balones cómo le llega un balón arriba 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 y en vez de meterle un puñetazo la coge y es lo que más me gusta de Oblak que las coge todas también me gustaría recibir consejo de Courtois porque es que es un tío muy alto muy corpulento y es que da igual que el balón vaya muy alto muy bajo es que te las coge todas y es algo que a mí me falla mucho y es algo de lo cual me gustaría recibir un montón de consejo luego también me gustaría recibir consejo de Casillas porque fue un portero aunque fuera del Madrid fue mi portero favorito durante mucho mucho tiempo hasta que llegó De Gea y luego Courtois y bueno etcétera Casillas fue junto con Buffon un portero que me encantaba y mi portero favorito sin duda y me gustaría recibir consejo porque le he visto hacer cosas espectacular y por último me gustaría recibir consejo también de Oliver Kahn porque un portero lo suelen decir y los porteros siempre están locos y yo reconozco que en los partidos no sé qué me pasa que me vuelvo loco será los guantes que te vuelven loco yo que sé que historia pero es que Oliver Kahn estaba más loco de lo habitual y es que me gustaría recibir consejo porque para ser portero tienes que estar un poco loco y Oliver Kahn estaba demasiado loco la pregunta número 10 es ¿no? sí dice un equipo que odiaré toda mi vida bueno a ver aquí es un tema un tanto interesante de hablar porque claro yo soy de Atlético y evidentemente los colores blancos no van conmigo y evidentemente no me gusta nada el Real Madrid ni nada del Real Madrid y quiero que pierda el Real Madrid odiar como tal es que yo no odio a nadie ni simplemente no quiero que gane el Madrid nunca que si puede ganar que gane el Barça que si puede ganar que gane otro equipo pero es que el Real Madrid no me apetece que gane nunca o sea nunca y no es porque el Atleti haya perdido dos finales no 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 esto lleva siendo desde que era chico o sea tú cuando eres del Atleti tienes que odiar un poco al Real Madrid y hay mucha gente del Real Madrid que me dice es que yo no entiendo yo no odio al Atleti pero claro porque la gente del Real Madrid no odia al Atleti porque estuvieron 14 años ganándonos o no perdiendo nos ganan las finales de Champions y ¿cómo nos van a odiar? claro pero al Barça que al Barça como lo odiáis y los del Barça también con el Madrid lo que pasa es que el Madrid al rival a batir siempre ha sido el Barça y el Atleti pues siempre ha sido siempre ha sido el Madrid porque el Atleti no ha estado siempre arriba como Barça y Madrid ¿sabes? pero ahora que el Atleti está un poco más arriba pues molesta también un poco al Real Madrid y también no nos odian tanto como al Barça pero sí que también es verdad que nos tenéis más cariño que nosotros a vosotros seguro pero odiar yo no odio al Real Madrid simplemente quiero que pierda siempre y la pregunta 11 la voy a hacer así rápido porque una norma que debería cambiarse yo sinceramente no tocaría nada en el fútbol ni Bar ni nada es verdad que sí que pondría Bar en las finales importantes en plan final de Champions final del Mundial o cosas así pero no en otras cosas en la final de la Champions es verdad que también muchos de la Atleti nos quejamos de que hemos perdido la última final por un gol de Ramos en fuera de juego pero yo reconozco que ese gol es verdad que está en fuera de juego es evidente que es fuera de juego pero también reconozco que sin el Bar no se puede ver yo si soy linier eso no lo veo ni de coña era no muy justo porque sí que se podía llegar a ver pero es verdad que era muy complicado encima de una jugada que viene de un centro o sea lo veo muy complicado pero es verdad que con el Bar por ejemplo ese gol no hubiera subido al electrónico pero bueno vale aquí viene una pregunta que me criticasteis bastante en Instagram que fue un jugador que se equivocó siendo futbolista puse a dos a Cuentrao que ahí nadie me dijo nada y es que Cuentrao es verdad que si fichas por el Madrid o el Barça es que algo estás haciendo bien algo has tenido que hacer bien para que se fijen en ti las cosas son como son pero es que Cuentrao es que no hizo nada en el Madrid es que nunca fue bueno es que no hizo nada de nada es que ni en el Sporting del Ipoa o de donde venga es que tampoco hizo nada es que no sé a mí Cuentrao me parece que se equivocó siendo futbolista completamente es que no no me parece normal que ese tío llegara futbolista es que de hecho yo creo que todavía puedo ser futbolista viendo a este pero bueno y otro es aquí me criticáis bastante y tenéis razón Pinto ¿qué pasa? que yo a Pinto solo le vi en el Barça en el Celta le vi muy poquito y es verdad que en el Celta no hizo malas temporadas ni nada pero es que yo en el Barça le veía jugar la Copa o cosas así y es que le veía un portero muy malo es que le llegaba el balón y con los pies es que era horroroso me acuerdo que le regaló un gol al Real Madrid por eso por no saber sacar el balón jugado y yo no te digo que te sepa dar un pase entre líneas a 30 metros allí pero si veo que no doy buenos pases tiro un patrón arriba y quien la pille pero bueno es verdad que Pinto fue bueno pero es que en la época del Barça fue muy malo y es lo que yo recuerdo lo siento pero le tengo que meter un estadio que debería ser patrimonio histórico en Instagram puse el Calderón por el tema de que ha sido el estadio del Atlético durante 50 años y eso y me daba pena que lo vayan a destruir y todo eso pero no veo que ningún estadio debiera ser patrimonio histórico ni nada por el estilo si eso estadios que ya no están o cosas así es que tampoco veo ya digo yo es que voy a echar mucho de menos al Calderón y le voy a meter en esta pregunta al Calderón pero tampoco pienso que debería ser patrimonio histórico la pregunta número 14 dice el jugador con el que soñaba de pequeño aquí no tengo ninguna duda de quién es es Don Fernando jorín que es ahí es que como esto es como un espejo yo señalo ahí pero en realidad quiero señalar ahí bueno una historia el caso el jugador con el que soñaba de pequeño no hay ninguna duda el niño Fernando Torres ha sido mi ídolo hasta que llegó al Milan cuando llegó al Milan dejó de ser mi ídolo y ahí es donde empezó Godín a ser mi ídolo cuando Torres ya se fue al Milan y eso y estaba ya casi acabado luego volvió al Atleti y es verdad que ya he sido más duro con él no es mi ídolo o sea sigue me encanta Torres y le tengo un cariño espectacular pero para mí no tiene el nivel del Atleti y muchos dicen muchos del Atleti le defienden y yo lo entiendo que le defiendan porque es tu ídolo pero pero las cosas son como son y ya no tienen eso que tenía antes y no creo que tenga el nivel para ser titular en el Atleti la pregunta 15 dice un equipo que admiraría en secreto bueno pues aquí tuve muchísimas dudas no sabía qué poner porque admirar admirar en secreto no admiro ningún equipo en secreto pero si es verdad que le tengo un especial aprecio por así decirlo al Atleti Club es que me parece alucinante que teniendo ese ese ¿cómo decirlo? esa desventaja por así decirlo que se ponen que se marcan que esté arriba tantos años que que estén en Europa siempre no en Champions pero sí en Europa League o sea es que me parece alucinante de verdad lo que hace el Bilbao y y es algo de de chapó y que ole ole ello me parece alucinante y luego 16 un gol que te hubiese gustado marcar vale aquí hay un mix vale me hubiera gustado marcar el gol de Palop con el Sevilla ese gol que marcó en un córner yo nunca he metido un gol así yo he metido un gol de penalti pero no un gol así de cabeza en el último minuto o sea me parece alucinante y espectacular me encantaría hacerlo alguna vez solo por ver qué se siente a meter en el último minuto ser el portero meter he metido un gol en toda mi vida de penalti he metido un gol sé cómo se siente meter un gol o sea pero eso un gol en el último minuto pero vamos me hubiera gustado que fuera el de Palop pero mezclado con el de Sergio Ramos que fue en el último minuto de una final de Champions pues igual igual que eso vamos a la pregunta 17 y dice un crack que jamás se le ha valorado no es que jamás se le haya valorado sino que es que me parece una vergüenza que este chaval no tenga un balón de oro que es Andrés Iniesta es que es mi medio centro favorito de toda mi vida o sea vamos será que he metido el gol del mundial y desde ahí me ha debido de empezar a gustar porque es que es alucinante ese chaval que no tenga un balón de oro que lo ganó Messi cuando debería haber ganado Iniesta o Xavi que estaban ahí me pareció una vergüenza espectacular me pareció ahí es cuando me di cuenta que lo del balón de oro no servía para nada y que era puro marketing porque que no lo ganara Andrés Iniesta me pareció horrible o sea lo peor se nota desde entonces que el balón de oro es puro marketing y que solo lo pueden ganar Cristiano y Messi hasta que se retiren porque me parece una vergüenza y lo ganará Neymar porque por eso por marketing también será el siguiente que lo gane o sea me parece una vergüenza que Iniesta no tenga un balón de oro y por eso me tiene esta pregunta no es que no se la haya valorado sino que no tiene un balón de oro me parece una auténtica vergüenza y por último bueno por último pregunta número 18 es un entrenador que jamás entenderás no hay duda José Mourinho es que no entiendo por qué como él dice es que no entiendo por qué o sea por qué de nada de lo que él hace o sea de nada no lo entiendo en absoluto bueno voy a ir un poco más rápido porque veo que me estoy enrollando con vamos lo alucinante como me estoy enrollando un gesto técnico que te infureció sin duda la patada de patada la patada cuento de qué de Pepe contra el Getafe es que no lo voy a olvidar en la vida eso y es que desde entonces le tengo un asco a Pepe alucinante es que me parece una vergüenza lo que hizo y sinceramente creo que no debería haber vuelto a jugar al fútbol desde entonces me da igual que luego se calmara es que eso vamos debería estar penado de no volver a jugar al fútbol me parece una vergüenza lo que hizo y luego la pregunta siguiente era un jugador que te gustaría ser agente no me da la memoria vamos un jugador que te gustaría ser agente pues muchos dicen Cristiano Neymar porque gana mucha pasta pero yo voy a ir a futuro y a mí me encantaría ser agente de Saúl porque le veo con mucho futuro y me parece que ser agente de él en un futuro puede ser bastante bastante chulo por el tema de que va a ser un muy buen jugador seguro la pregunta 21 es bastante interesante un partido que te recuerda a tu juventud a ver mi juventud tengo 16 años o sea mi juventud que va a ser cuando tenía 13 el caso un partido así que me recuerda a mi juventud no como tal pero llevamos dos años seguidos en mi equipo perdiendo la liga en la penúltima jornada o sea por perder por un gol o por no marcar nosotros un gol hemos perdido dos ligas y me recuerda un poco al Atlético en las finales de Champions que por unos minutos no consiguieron ganar una Champions dos Champions y a nosotros lo mismo por dos partidos que por dos partidos no hemos conseguido ganar una liga así que eso es lo que más me recuerda a mi juventud entre comillas la siguiente pregunta dice un jugador que hubieses querido ver en vivo me hubiera encantado ver en vivo Luis Aragonés porque es que vamos es el jugador icono del Atlético de Madrid a ver si sale en el FIFA icono no va a salir pero vamos es el icono del Atlético de Madrid sin duda y bueno haberle visto en vivo hubiera sido alucinante yo creo la pregunta 23 dice un club del que te gustaría ser presidente sin duda el Atlético de Madrid o sea es mi equipo y me encantaría ser presidente por el tema de llevarlo todo del club o sea me encantaría o sea me encantaría vamos si no puedo ser jugador del Atlético de Madrid presidente sin duda y pregunta 24 un himno que te pone la piel de gallina aquí bueno me ponen varios la piel de gallina pero sobre todo los dos de la Atleti tanto el himno normal de hoy me voy a Manzanares a Estadio Vicente Calderón ese me vamos me encanta y el de Sabina del centenario de seis minutos y pico es que me lo sé de memoria y es que me encanta me encanta lo único malo de ese himno es que claro te hicieron en el centenario y empiezan a hablar de los jugadores que estaban por aquella época y eso es un poco lo que no me mola tanto porque claro son jugadores que yo tampoco he conocido mucho y también pues el del Sevilla yo reconozco que a mí el Sevilla como equipo no me gusta mucho pero es que su himno de arrebato es espectacular sé que esto lo ha dicho todo el mundo también el del Liverpool o sea lo escuchas y da igual que no entiendas inglés es que solo ver cantar a la gente y también me encanta la Marsellesa la Marsellesa es un himno que me encantaría que España tuviera un himno así o sea las cosas son como son a mí me encantaría que España tuviera un himno así y la Marsellesa es que me encanta vamos a la pregunta 25 que dice un jugador que querrías tener en tu familia pues me gustaría ser un jugador un tanto gracioso y yo dije Griezmann porque tiene pinta de ser bastante graciosillo en plan en cenas familiares si ya con amigos es graciosillo pues con familia supongo que será igual y sinceramente yo creo que molaría tener a Griezmann en la familia solo por la risa yo creo que sería un chaval de muchas risas con él y molaría te entretenerías un montón yo creo que seguro con él la pregunta 26 dice un recuerdo imborrable en un estadio el caso es que yo estuve durante un par de años socio de Atleti cuando tenía 7 o 8 años y iba a todos los partidos vi Atleti Madrid Barça Atleti partidazos que vi en el Calderón otras derrotas te quedabas como pero bueno he visto un montón de cosas y bueno me voy a quedar con el último partido que estuve en el Calderón porque bueno el último partido oficial que estuve en el Calderón porque me invitaron mis primos mi tío y mis primos me invitaron al último partido del Calderón en el que estaban las leyendas Ronaldinho Irita bueno pasé muy bien en ese partido y la verdad es que estuvo bien pero como recuerda así más fue el 3-2 que quedó el Atlético contra el Celta era el último partido oficial que iba a ir al Calderón quedaban como 3 o 4 partidos o 5 en el Calderón y ese iba a ser mi último y lo voy a recordar con mucho cariño sobre todo por eso porque ha sido el último oficial en el que he estado y encima el Atlético consiguió remontar un 2-1 en los últimos minutos o sea encima fue un partidazo luego un jugador que merecía una trayectoria mejor no sé qué decir porque es que no sé qué jugador decir porque bueno he visto que mucha gente ha dicho Arsabing pero es que yo sinceramente por aquel entonces tampoco sabía muy bien que era Arsabing no voy a decir un jugador que tampoco sé no voy a decir nada en esta pregunta porque es que no sé qué jugador merecía una trayectoria mejor a mí yo por ejemplo Gaby del Atleti me parece una vergüenza entre comillas que no haya debutado nunca con la selección española por ejemplo por poner un ejemplo Gaby yo creo que merecía no ser titular en la selección española pero por lo menos tener dos o tres partidos jugados con la selección española que menos bueno en la pregunta 28 preguntan un partido de Copa Europa inolvidable yo sinceramente claro os podría decir la final que os he dicho antes del Milan Liverpool pero como no la vi en vivo voy a decir un partido que vi en vivo que fue la remontada del Atlético de Madrid al Barcelona me pareció un partido increíble o sea el Atleti empezó ganando en el Camp Nou 1-0 y de repente Torres es verdad que hace una entrada un tanto estúpida pero le sacan roja y se cargó el partido completamente el árbitro y al final el Atleti que acabó con 9 creo que también expulsaron a Godín o sea vamos un partido de locos el Atleti perdió el partido 2-1 y en el Calderón necesitaban remontar metieron un gol en la primera parte creo que bastante rápido 1-0 y estuvieron ahí vamos acabó el partido 1-0 y no lo voy a olvidar nunca porque encima era el Barça un Barça espectacular o sea eliminar al Barça era como eliminar al mejor equipo y es verdad que bueno luego llegaron a la final y ya sabemos lo que pasó pero bueno yo la verdad es que no voy a olvidarme nunca de ese partido contra el Barça es que fue una remontada para mí al mejor equipo de entonces luego la 29 un jugador para tu equipo de barrio pues Neymar Messi Modric jugadores así que tengan calidad Isco tiene que ser vamos o sea a mí me encanta Isco es mi jugador favorito del Real Madrid es espectacular para mí es el mejor del Real Madrid sin duda para mí es el mejor antes para mí el mejor era Modric ahora bajo un poillo el nivel igualmente es muy bueno pero para mí Isco es espectacular el Real Madrid es bastante afortunado por tener a Isco y vamos a la última pregunta ya que no sé cuánto estará durando esto pero estáis hartos de mí ya y la 30 un equipo que amará eternamente no hay duda mi Atlético de Madrid lo amaré para siempre toca despedirse chicos muchísimas gracias por ver el vídeo de verdad abajo en la descripción os dejo tanto el canal de Bumblegy como el de Fútbol Cards Pedrito estoy deseando que hagan el cuestionario este el de mi primo ya los entero me lo acaba de pasar por WhatsApp entero yo como gracias y bueno el de Fútbol Cards Pedrito ya lo veré en vídeo así que nada chicos abajo en la descripción esos dos canales suscribiros al canal si no estáis dar like si os ha molado este tipo de ideas para hacer algo distinto en el canal ya que ahora FIFA no hasta FIFA 18 y ya que bueno pues por hacer algo distinto porque no siempre ya digo que este canal es relacionado con fútbol todo lo que sea de fútbol a mi me molaría hacerlo y este tipo de cosas pues a mi son cosas que de verdad ponerme delante de la cámara y empezarnos a contar mi vida para que alguien que de verdad le mole la idea de escucharla o sea de verdad que me mola un montón así que muchísimas gracias por verlo de verdad si queréis hacerlo grabarlo o yo que sé si sois youtubers pequeños si queréis hacerlo mandarme el vídeo que yo lo quiero ver a mi me mola ver un montón estas cosas que si sois youtubers de yo que sé 200 suscriptores si lo queréis hacer vosotros decir que os he nominado yo y ya está si queréis y mandarme los vídeos porque sinceramente yo a mi me mola ver un montón esto así que si lo vais a hacer enviármelo porque quiero verlo así que nada gracias por ver el vídeo espero que sean próximos si esta noche es no forever at least at least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone anywhere whenever apart we're still together I know I know I'm not alone I know I'm not alone